la nueva emisión de la revista medicina y salud pública hoy estamos con el doctor jorge de jesús él es endocrinólogo y lo hemos invitado a hablar sobre el hipotiroidismo doctor muy buenas noches y bienvenido buenas noches y gracias por la invitación para un tema tan interesante gracias a usted por su tiempo para esta entrevista doctor y arranquemos por favor brevemente explicándole a la gente qué es la tiroides y qué función cumple en el cuerpo pues el tiroides es la glándula que quede en la parte anterior del cuello debajo de lo que conocemos como la manzana de adán la glándula en forma de mariposa controla todas las actividades metabólicas de nuestro organismo nuestro sistema nervioso nuestro sistema cardiovascular gastrointestinal bien y el músculo esqueletal es muy específica para el sistema nervioso ya que tiene que ver no tan sólo con el sistema nervioso periférico sino también con el sistema nervioso central memoria y concentración así que la glándula tiroidea produce esta hormona conocida como la glándula tiroidea que va a controlar todas estas importantísimas funciones en el organismo del individuo es una tiene muchas funciones y muy importantes doctor entonces arranquemos entonces en esta parte doctor explicándole a la gente qué es el hipotiroidismo desde su desde su significado más básico de hipotiroidismo hipo quiere decir vago cuando la glándula tiroidea produce muy poca hormona se le conoce como hipotiroidismo puede tener muchísimas causas la causa más común en nuestro medio ambiente en donde nosotros tenemos suficientes reservas de yodo en la dieta es hipotiroidismo por causas autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto pero también podemos tener hipotiroidismo si se nos remueve la glándula tiroidea por algún tumor que haya que remover si la glándula tiroidea ha sido tratada por yodo radioactivo como en los casos de hipertiroidismo que se da yodo radioactivo para controlar la glándula y el paciente resulta teniendo hipotiroidismo hay niños que pueden nacer sin la producción de hormonas que no nacen con la glándula y esto pues se conoce como hipotiroidismo congénito también puede ocurrir durante las etapas tempranas de la niñez adolescencia y en la adultez el hipotiroidismo es mucho más común en la mujer en el hombre y en la mujer en particular tiene una específica función en fertilidad ovulación en el tiempo de embarazo hay que tener mucho cuidado con el tiroides porque en cada trimestre hay unos niveles de hormonas que son específicos para ese trimestre de embarazo por lo mismo postparto se ve con frecuencia también y hay estadísticas en puerto rico que indican que hasta el 24 por ciento de las mujeres postmenopáusicas tienen hipotiroidismo tipo hashimoto o sea por cuestiones autoinmunes así que en la mujer el hipotiroidismo tiene una gran carga a través de todas las edades y es mucho más frecuente que en el barro doctor y es por alguna causa en específico es algo del cuerpo de la mujer de su genética que la hace más predispuesta a tener hipotiroidismo eso ha sido más materia de muchísima investigación en términos generales sabemos que la mujer siempre tiene más riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes que el barro como tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune podemos ver entonces que la mujer tenga más riesgo de enfermedad autoinmune pero específicamente porque la mujer y no el barro tiene más riesgo de desarrollar enfermedades de tiroides no se conoce se ven familias muchas veces cuando uno entrevista a los pacientes estos pacientes ya sospechan que tienen problemas de tiroides porque su mamá su abuelita su hermana han tenido problemas de esta índole así que tiene que ver con alguna predisposición genética a estas condiciones autoinmunes que son anticuerpos que el mismo cuerpo produce atacar la glándula y la van destruyendo poco a poco se le conoce en nuestro medio ambiente como tiroiditis de Hashimoto en otros países en donde no hay suficiente yodo en la dieta y las sales que se usan para comestibles no están ayudadas es mucho más común el hipotiroidismo por falta de yodo en la dieta pero eso no es así en nuestro medio ambiente nuestra sal está ayudada y tenemos suficientes abastos de sal y de yodo en la dieta que permiten que no desarrollemos hipotiroidismo por falta de yodo en la dieta de acuerdo doctor y cuáles son los principales síntomas del hipotiroidismo pues si vamos por todos los sistemas porque es una enfermedad multisistémica esta hipotiroidismo aumenta hasta la mortalidad de todos los pacientes que así la padecen y va desde el sistema nervioso central causando depresión falta de ánimo falta de concentración pérdida de memoria se pone más lento el corazón hay radical y el sistema cardiovascular va más lento el sistema gastrointestinal va más lento da estreñimiento estos pacientes pueden tener mala absorción puede haber mala absorción de vitamina b12 de ácido fólico así que estos pacientes pueden tener anemia y se le conoce muchas veces como anemia megaloblástica o anemia que se conocían antes como perniciosa porque no pueden absorber bien absorber bien los nutrientes estos pacientes también pueden tener problemas para absorción de calcio y de otros nutrientes los pacientes van a tener problemas con retención de líquidos sus músculos se ponen más débiles a pesar de que están más hinchados no funcionan bien la función neuromuscular el músculo esqueletal está también disminuida estos pacientes se caracterizan porque tienen mucha debilidad proximal van a levantarse de una silla y prácticamente no pueden las inflamaciones del músculo se caracterizan por una sustancia que se conoce como cpk que se eleva indicando que hay alia que hay inflamación en el músculo todo esto se corrige dando hormona tiroidea en la dosis que son características de un buen tratamiento el hipotiroidismo primario es cuando la glándula tiroidea está funcionando bien la pituitaria produce una hormona que se llama T de tomas SH TSH estas son sílabas para thyroid stimulating hormone TSH cuando la glándula tiroidea no funciona bien el TSH sube y a base de ese TSH es que nosotros decidimos si el paciente tiene hipotiroidismo primario ya sea clínico o subclínico la diferencia entre ambos es si el paciente tiene síntomas o si no tiene síntomas en el caso subclínico los niveles de hormonas tiroides en el cuerpo están bien pero el TSH está levemente aumentado cuando el paciente tiene ya el hipotiroidismo clínico pues la hormona tiroidea están bajitas y el TSH está francamente sobre 8 o sobre 10 cada interpretación de estas hormonas se hace dependiendo de la edad del paciente si la mujer está antes de dar a luz si la mujer está en el segundo trimestre en el primer trimestre de embarazo en pacientes que son envejecientes la interpretación del TSH distinta no siempre hay que interpretar de la misma manera y si el paciente está obeso también el TSH puede subir así que los niveles de TSH suben a través de las edades suben a través del tiempo suben en los envejecientes y la clínica adicta que uno trata al paciente dependiendo de la sintomatología y del caso en particular que uno vea De acuerdo, doctor quiero preguntarle si hace parte de una creencia popular o efectivamente hay evidencia científica que pruebe que el hipotiroidismo está relacionado con la obesidad Esa es una pregunta que viene con mucha frecuencia en nuestra clínica la mayoría de los pacientes obesos tienen su tiroides normal lo usualmente que se ve en el paciente hipotiroideo es que puede sí ganar peso porque gana un poquito de líquido pero la obesidad en general es exógena no tiene que ver con hipotiroidismo Si sabemos que el paciente hipotiroideo puede retener líquido puede tener un poquito de edema pero yo tengo algunos pacientes hipotiroideos que hasta bajan de peso así que la obesidad en términos generales no está relacionado al hipotiroidismo y la mayoría de los pacientes obesos tienen tiroides normales Bueno, esa pregunta se la hago porque precisamente mucha de la gente que visita la página de la revista medicina y salud pública en muchas ocasiones nos ha preguntado eso y por eso le digo que es muy de la creencia popular Entonces ahí se acaba de romper ese mito Sí, sí lo es, sí es creencia popular pero le digo es tanta la obesidad en Puerto Rico la obesidad es más de un 50% así que nosotros podríamos pensar que todo el mundo estaría entonces hipotiroideo pero cuando se evalúan estos pacientes su tiroides está completamente normal Y la obesidad viene más bien por disturbios en la ingesta de calorías versus al gasto así que casi siempre su metabolismo de tiroides está completamente normal Por otra parte el paciente hipertiroideo el que tiene exceso de producción de hormona tiroidea sí se ve con frecuencia que pierde peso parte de la sintomatología es que pierde peso así que una cosa no va con la otra pero en el hipertiroidismo sí vemos pérdida de peso en estos pacientes como parte de su cuadro clínico De acuerdo, doctor, ¿cómo afecta el hipotiroidismo a los niños y a los adolescentes? Todo depende de la edad en que se diagnostique Todos los niños cuando nacen en esas primeras 48 horas se les hace un cernimiento de hormona tiroidea posiblemente ya que repetírselo a los 27 días después de nacer Porque si se detecta el hipotiroidismo temprano y un pacientito tiene al nacer hipotiroidismo se va a afectar mucho su intelecto y su capacidad para el desarrollo de su sistema nervioso central Cuando el hipotiroidismo ocurre ya cuando el niño tiene 4 o 5 años de edad vamos a ver principalmente que hay un defecto no en el intelecto sino en el crecimiento del seno En la adolescencia podemos también ver problemas de crecimiento cuando el niño adolescente está hipotiroideo y no tiene la curva de crecimiento típica del adolescente Ya en las etapas de adultez temprana en la mujer es bien importante porque puede causar problemas de fertilidad, problemas de ovulación Y la tiroiditis de Hashimoto con los anticuerpos elevados se ven más problemas de abortos espontáneos, problemas de presión durante el embarazo, biclampsia, pérdida, abortos espontáneos como les dije anteriormente Y durante el embarazo esos niños tienen que recibir de parte del médico exógenamente hormona tiroidea porque si la mujer está hipotiroidea en el embarazo puede que el niño en su formación no reciba suficiente hormona Así que esas primeras 4 o 8 semanas de vegetación se ven importantes para asegurarse que la mujer tenga suficiente hormona tiroidea en la época que el niño estante no está produciendo hormonas Y eso digamos en esa etapa específica si los doctores dan cuenta de eso ¿se puede suplementar esa hormona? Se suplementa y el niño nace completamente normal, no hay ningún problema de intelecto a través del tiempo y por eso es que siempre en los protocolos que existen actualmente para el manejo de la mujer embarazada Desde antes de que salga embarazada se hacen evaluaciones de hormona tiroidea y en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y después en el posparto Se está evaluando esta función tiroidea porque se puede ver afectada en cualquiera de los trimestres del embarazo y en el posparto De hecho en el posparto se le llama tiroiditis posparto porque se revuelcan todos estos sistemas inmunológicos que la mujer después queda a luz y pueden desarrollar hipotiroidismo o una tiroiditis posparto Información muy importante, doctor, ahora pasemos entonces a la parte del tratamiento, ¿cómo se trata el hipotiroidismo? El hipotiroidismo lo más importante es dar hormona tiroidea en las dosis que son adecuadas Cada dosificación depende del peso del paciente, va a depender de la edad del paciente Nosotros por ejemplo los pacientes envejecientes tratamos de ser menos agresivos porque el paciente envejeciente que se sobremedica con hormona tiroidea Puede desarrollar arritmias, puede ponerse en la mujer específicamente perder el hueso Y por eso es tan importante que ajustemos la dosis del tiroides con el TSH Tenemos un problema en nuestro medio ambiente y es que en muchas ocasiones el paciente pues porque hay unos costos que tienen estos tratamientos Cambia de preparaciones, compra medicamentos genéricos y no todos son bioequivalentes Por eso es que nosotros insistimos en que el paciente use siempre de marca, de la misma marca O siempre el mismo bioequivalente hecho por la misma casa que lo manufactura Pero si hoy lo compra uno hecho digamos por una casa manufacturera y otra vez compra otro hecho por otra La bioequivalencia no es similar, hay un estrecho margen terapéutico en la forma en que nosotros manejamos la hormona tiroidea para dársela a los pacientes Y si cambian de preparación ese paciente va a estar descontrolado Por ejemplo en este estudio que hizo la doctora Hado que hace un tiempo atrás en mujeres posmenopáusicas El 24% de esas mujeres estaban hipotiroideas y por lo menos el 35% estaban mal manejadas Porque tomaban hormonas tiroideas de distintas preparaciones a pesar de que entendían que estaban tomando la misma dosis Así que hay que tener mucho cuidado con orientar al paciente en cuanto a cómo adquirir el medicamento que va a tomar Y que sea siempre de la misma casa que lo manufactura para que no hayan cambios entre las preparaciones Porque los hay entre unos medicamentos y otros, aún entre los de marca Si yo cambio de marca va a haber cambios en la dosificación de hormona tiroidea en este paciente Que puede tener efectos secundarios detrimentales en la salud del paciente Siempre la misma marca y el mismo laboratorio Doctor, ¿y cuáles podrían ser esos efectos secundarios? Uno es osteoporosis Si yo le doy al paciente, principalmente la mujer, una dosis del tiroide que suprima mucho, que baje mucho el TSH Esa mujer va a estar hipertiroidea, aunque sea clínicamente o químicamente hipertiroidea Y piel de masa ósea El sistema cardiovascular puede desarrollar palpitaciones, arritmias, fibrilación atrial Siempre que un paciente venga, un envejeciente, paciente de más de 50 años Que venga con palpitaciones, fibrilación atrial, busque por problemas del tiroides Es muy común ver problemas del tiroides causando problemas cardiovasculares en estos pacientes El otro es el sistema nervioso central Estos pacientes cuando están mal medicados, su problema de memoria, concentración se afecta Hay una parte en el sistema nervioso central que tiene que ver con la memoria y concentración Y el volumen de esta área baja cuando el paciente tiene hipotiroidismo Así que si ese TSH está elevado, ese paciente se va a deprimir, no va a concentrar, su memoria se altera Si ese TSH está muy suprimido, ese paciente va a tener insomnio, va a tener agitación, palpitaciones Posibilidad de fibrilación atrial y en las mujeres posibilidad de pérdida de masa ósea Doctor, no sé si usted pudiera de pronto hacernos alguna recomendación O si exista o usted me corregirá Se puede, aparte del tratamiento que es con la pastilla diaria que se le receta a cada persona Según su grado del hipotiroidismo Esto se puede, digamos, reforzar con algo más, con ejercicio, con algún alimento específico Con alguna rutina diaria en sus rutinas, digamos, de dormir, de comer, de no estresarse Eso se puede ayudar y además le pregunto si esas rutinas afectan Eso es bien importante El paciente, pues, hipotiroideo, a mí me gusta que tenga la rutina Que tome el medicamento primera hora en la mañana Por lo menos media hora antes del desayuno Y yo siempre le digo que tenga la costumbre de poner el medicamento al lado de Donde se asea por la mañana Y digo, pues mira, al lado de la pasta de dientes Porque usualmente lo primero que la persona hace es el aseo diario Así que ahí es un buen área donde puede poner el medicamento Y hay pacientes que no tienen cambios en su trabajo ¿Verdad? Que tienen horarios de trabajo alterados Así que pueden, en casos específicos, tomar el medicamento por la noche Tres horas después de la última comida ¿Por qué? Porque la comida puede alterar la absorción de la hormona tiroidea También puede alterarlo la ingesta de calcio Yo de mis pacientes tienen que tomar calcio, tienen que tomar vitaminas Pues este calcio y la vitamina las van a tomar a mediodía Y por la tarde, no junto con la pastilla de tiroides por la mañana Hay mucha moda de utilizar biotina La biotina que las mujeres lo usan Y que para reforzar el pelo Puede tener alguna base Pero yo no tengo los datos científicos sobre eso Lo que yo sí sé es que si está tomando biotina Puede alterar el resultado de las pruebas de tiroides No es que me altere la hormona Sino que altera e interfiere con el laboratorio Así que si está usando biotina Debe dejar la biotina por lo menos dos días antes de hacerse las pruebas Para que no interfiera con el ensayo de los medicamentos Otra es las dietas Muchas pacientes están usando dietas altas en soya Estas famosas dietas que tienen Pueden ser veganas Pueden ser dietas de moda Pero específicamente la soya va a causar problemas con la absorción del tiroides Dietas muy altas en yodo Hay pacientes que utilizan unos suplementos de algas marinas Para nosotros inundar al cuerpo con suplementos de yodo Podemos paralizar el efecto de la glándula tiroidea Y alterar su función Así que esas rutinas Esas dietas Nosotros debemos ser más bien prudentes Y siempre consultar al médico Sobre si lo que estamos haciendo Puede interferir con nuestros medicamentos Medicamentos para la depresión Si el paciente está utilizando medicamentos para la depresión Y no está bien controlado del tiroides El medicamento de la depresión No hace su efecto óptimo Pacientes psiquiátricos que están usando litio El litio también puede interferir y causar Tipo de tiroiditis similar a tiroiditis de Hashimoto Así que el paciente que está en litio Debe velar por sus niveles de hormona tiroidea Y nuevamente Debe tener la costumbre De tomarse los medicamentos todos los días Por un día que usted falle un medicamento No va a pasar nada Pero si falla un día Todos los lunes Todos los martes Pues ya son cuatro dosis al mes Ya son unas cuantas dosis al año Así que eventualmente va a tener efecto En su sistema tiroideo Si no tiene una rutina De tomarse los medicamentos diariamente Doctor, de pronto usted nos puede orientar ¿Cuáles son los alimentos que son altos en yodo? Alimentos altos en yodo Bueno, nosotros tenemos la sal yodada Todos los productos lácteos En nuestro medio ambiente están fortificados con yodo Los cereales están fortificados con yodo Así que nosotros tenemos en nuestra dieta Unas muy buenas opciones De medicamentos, de alimentos que están fortificados con yodo Y gracias a las ejecutorias de nuestros sistemas de salud previos En donde decidieron que la sal yodada debía incorporarse en nuestra dieta Pues eso hace y evita que tengamos deficiencia de yodo en nuestra dieta Al igual que los lácteos y los cereales Y las fortificaciones que se hacen a los distintos alimentos que tenemos en sus procesos De acuerdo, doctor, me llega una pregunta a través del Facebook Live Una persona me pregunta ¿Por qué el margen terapéutico de los tratamientos farmacológicos para el hipotiroidismo es tan estrecho? No es tan estrecho porque nuestra hormona tiroidea, el TSH, la pituitaria, es muy sensitiva Y tenemos que comparar la pituitaria y el TSH como a un calentador de agua En donde cuando el agua se calienta, el termostato inmediatamente se apaga Y cuando el agua está fría, el termostato inmediatamente se prende Para que esa agua esté en una temperatura óptima Y cuando yo entre al baño no vaya a recibir una quemadura Que cuando yo entre al baño, pues tenga una temperatura agradable para mi baño De esa misma manera, la hormona tiroidea se comunica con nuestra pituitaria Nuestro sistema nervioso central Y esa pituitaria al producir el TSH Lo produce en unos márgenes que son desde 0.3 a 0.4 Fíjense, 0.3 a 0.4 Ya menos de 0.3 se nos fue la mano Ya más de 0.4 o más de 4, perdón Entonces vemos que estamos subtiroideos Así que repitiendo Desde 0.3 a 4 Menos de 0.3 estamos sobremedicados Más de 4, estamos poco medicados Y ese estrecho margen terapéutico hay que velarlo con mucho celo Para que el paciente esté óptimo Obviamente si es una mujer que va a quedar embarazada El TSH tiene que estar en 2 Es una mujer que quiere salir embarazada un TSH en 4 Es mucho, fíjense el estrecho margen terapéutico Entre 2 y 4 En esta paciente ya 5 Está mal En una paciente envejeciente Yo tengo que esperar que ese TSH quizás esté en 7 o en 8 Para tratarla Si yo es una paciente envejeciente Llevo ese TSH a 1.3 O a un 1 O a un 2 Estoy ya sobremedicando a esa paciente Y le puedo hacer daño Así que somos muy celosos Con ese estrecho margen terapéutico Por eso la insistencia En que el paciente sepa escoger La preparación de hormona Que utiliza Para el tratamiento de una condición Tan importante Que va a afectar Todo su organismo Desde el sistema nervioso Cardiovascular Gastrointestinal Muscular Esqueletal De más Completa toda la información Doctor ya para terminar Quiero preguntarle Si el tratamiento Cuando por alguna razón La glándula tiroidea Es extirpada ¿El tratamiento sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo Para siempre Hay que darle a este paciente Lo que no tiene Hasta que muera Hay que darle hormona tiroidea Pero entonces Tenemos que ajustar La dosis De acuerdo a la edad del paciente Vamos a suponer Que a una paciente Le estirpan la glándula O a un paciente Le estirpan la glándula A los 30 años de edad Pues no siempre voy a usar La misma dosis de tiroides Hasta que tenga 80 O 90 años Así que Periódicamente Se hacen pruebas Y ya se va Ajustando la dosis De tiroides A cuando la mujer Está o menopáusica O envejeciente Y el varón igual Ya cuando la persona Está envejeciente Pues lo que usaba A los 30 años Quizás no es lo mismo Y cuando llegue A los 80 De acuerdo Pues doctor Muchísimas gracias Por su tiempo De verdad Gracias por la invitación Muy muy importante Toda la información Que usted nos ha brindado A través de este espacio Le agradezco mucho Su tiempo De haber aceptado Esta entrevista Y a todos los que nos escucharon Gracias por la sintonía Y recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Con el arroba Revista MSP Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!